Estamos con el señor Matías Cardoso, finalista del Master de Londres en décima categoría. Felicitaciones, estás en la final del torneo más importante de la temporada. Contanos cuáles son tus sensaciones, cómo te sentís para este gran partido. Bueno, antes que nada me siento feliz. Feliz porque es un torneo importante. Un torneo de 100% de fuerzas, una torre muy suave. Se viene dando lindo, todos los partidos me tocan muy largos. Con suerte, vamos a estar muy suave. ¿Cómo te ves para hoy? Un partido parejo. Ya tuvimos la oportunidad de jugar en la fase de grupo. Es un partido muy parejo y no me cabe duda que esto también va a ser así. Ahí estás. Felicitaciones nuevamente y a disfrutar el partido. Muchísimas gracias.